Mi vino, mi plato jamón, mi peña flamenca, mis toros, mi flamenquito bueno por las tardes. Ese es del palo que yo voy. Y fíjense que fácil, que rápido, que barato, que limpio, que todo. Yo creo que a la gente cuando me ve, le produzco buen rollito. Ya, hombre, ya, ya, cojones del palo y hago lo que puedo. Me han cambiado, me han cambiado el Macintosh por esto. Por lo demás de puta madre, se acerca un ciclo en la madadera de nivel 7. Ha surgido un imprevisto. Que no hay nadie en la ciudad, ni en el planeta. Y una naranja para la vitamina C. Te cuida bien tu madre, ¿eh? Me cuida bien mi madre. Mira lo que me ha hecho ponerme, si no, no me dejaba salir de casa. No queda algo del mediodía. Que tengo un hambre que me comería. Lo que fuera. Los cordobeses, querámonos, tenemos nuestras cositas. Nos gusta echarle fotos a Cristo los faroles para la noche. Tenemos todo el día el psicote en la boca. Y era otra de las que Rafael, en el restaurante moderno, se comió un moscardón así de bordo del suelo. Y si lo decimos en inglés, ¡eh! ¡Show me the money! Bueno, pero mete algún insulto porque esto es una traga, no es el follow me. ¡Show me the money! ¡Hijo puta! Julián. ¿Y usted es? Javi. Encantado. ¿Javi? El delegado provincial me estaban esperando. Si toca, te dejo a cargo del departamento. Si toca, va a venir a trabajar al departamento tu prima. Vamos a repartir ese pique de 80 euros para que conteste correctamente a esas 12 preguntas que ya sabéis que no se puede decir ni sí ni no ni repetir respuestas. ¡Carmen, que se la ha llevado! ¡Ven, Carmen! ¡Nadie tocará mi pelambera en el del millón que irá! Estoy muy nervioso. Tenemos a Rafa Romero aquí en ese salido del horno. ¡Qué guay! ¡Qué programa más chulo, tío! En la vida me hubiera imaginado yo que esto me iba a pasar. ¿Qué no puede faltar en tu maleta cuando vas de gira? ¿Casoncillos? Nadie nunca me ha respondido eso. ¡Pues coño! Es verdad. Se ve que todo el mundo va así en carzoncillos. Muy buenas noches. Ya por fin, por fin estamos viendo. ¡Qué nervioso estoy! Lo he estado pasando más esta Semana Santa porque es que he mezclado torrijas con pipas y se me han puesto los labios así, me han salido unas pinticas y no paraba de cagarme, pero de cagarme literal. Yo he escuchado ahora una marcha de Semana Santa y me vengo abajo. Qué temas interesantes podemos hablar, ¿verdad? ¡Calla! ¿Te gusta la música? El de Gullín, me gustan mucho los caballos. ¿Te gustan mis monturas? Lo que pasa es que no me voy a poder montar. Bueno, ya veremos. Pueden también leer Teo en tren, Teo en barco, Teo se hace la circuncisión, Teo se va a China y se tiene que hacer un PCR anal, Teo se pone la vacuna del Mercadona. Señores, hasta la semana que viene y nos vemos aquí en Polo de Más, Teo. ¡Hasta luego! Y mi pregunta es ¿por qué le han puesto esta cara a darle a los nenes? ¿Por qué?